¡Qué razón! Con felicitación para todos ustedes, gracias. ¡Todas mujeres hermosas! ¡Primados enamorados! ¡Primados enamorados! Vivo dando vueltas a tu enredador, con tu cuerpo abandonado, en la calle el destino Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de ron Dejo ya con tu carita que me gusta, que me gusta y se lo da mi corazón Puede ser por el lugar que no me gusta, que me gusta y se lo da mi corazón Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de ron ¡Pero no son tus mayores que me gusta, que me gusta y se lo da mi corazón!